La Valle te espera Y cuál es una mujer, cuál es una mujer Y a mi lado ella vivió Pero ahora ya se marchó, pero ahora ya se marchó De mi lado se alejó Mi corazón no está triste, mi corazón no está triste Por esa linda mujer Ahora quedé sin consuelo, ahora quedé sin consuelo Porque ella fue en mi querer Es de raza americana Es de raza americana Por eso me abandonó Su nombre quedó grabado Su nombre quedó grabado Kimberly, amor por Dios Su nombre quedó grabado Su nombre quedó grabado Opa! 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 Mi corazón no está triste Mi corazón no está triste Por esa linda mujer Es de raza americana Es de raza americana Es de raza americana Por eso me abandonó Su nombre quedó grabado Su nombre quedó grabado Su nombre quedó grabado